Muy buenas noches. Bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Hace bien Vox al presentar esta moción de censura, aun a sabiendas de que no puede prosperar por falta de apoyo? Pues mira, no solamente es que lo diga yo, que por supuesto que sí totalmente, y ahora explicaré por qué. Es que el ABC ha hecho precisamente hoy una macroencuesta donde ya van contestadas 40.000 personas, que por lo tanto es una muestra gigantesca, y casi el 80% opinan que sí, que tiene que convocarse la moción de censura. Y la razón es muy obvia. La cantidad de mentiras, tú mismo lo habías señalado hace un momento, en lo del grupo de expertos en sanidad, es que es en todo, es que vuelve de Bruselas, y de Bruselas este señor, que recibe unos aplausos tremendos, no hizo absolutamente nada, le llamaban en Bruselas el sin papeles, iba a las reuniones sin papeles, no abría la boca más que para decir tonterías, y al final firmó lo que le pusieron encima de la mesa. Es decir, hay que hacer una enmienda a la totalidad de este gobierno, y lo que no entiendo es la postura de Casado, que está pareciéndose cada día más, como un huevo a otro huevo, se está pareciendo cada día más al señor Rajoy, que está sentada, que esperó sentado en una maca fumándose un puro, a que le cayera el gobierno. Pero, Roberto, ¿usted qué le dice a aquellas personas que opinan que una moción de censura, que se va a perder, al final lo que hace es fortalecer al presidente del gobierno al que pretende derribar? Mira, eso es una gilipollez. ¡Usted perdone! Yo le pregunto lo que la gente dice. No tiene ni idea de política, ni sabe dónde tiene la mano derecha. De lo que se trata aquí es de poner contra las cuerdas durante unos días, y hacer un pliego de cargos de todas las barbaridades que están haciendo estos señores. De cómo nos están llevando a la ruina, de cómo han llevado a la muerte a más de 50.000 personas, etcétera, etcétera. Es decir, dar una visibilidad mediática y un protagonismo a lo que esta jertuza está haciendo con España. Y eso, la única manera de hacerlo, es mediante una moción de censura. Lo que no se entiende bien es la postura de Casado. Mira, pero si es que estamos en lo mismo. Cuando se pensaba, y que sigue ahí todavía la amenaza, que la Comunidad de Madrid podrían perderla por la traición de un par de personas, de Ciudadanos, el ABC, el señor Casado, dijo que no. No le dio permiso, no se lo permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que se lo pidió por activa y por pasiva, que le dejara convocar elecciones porque las iban a ganar de calle. Bueno, pues Casado se lo prohibió. Y en una encuesta similar de ABC, el 90% de las personas que contestaron, también de una muestra muy grande, de más de 40.000 personas, el 90% dijeron que sí. Pues escuchándole a usted, don Roberto, la impresión que da es que le está dando la razón al Partido Socialista. Porque hoy mismo el señor Marlaska lo que ha dicho es que esta moción contra quién es, es contra Pablo Casado. Y teniendo en cuenta que yo le pregunto por la moción de censura presentada por Vox, y usted constantemente me hace referencia a Pablo Casado, me da la impresión de que, a ver si va a ser verdad, que la moción no es tanto contra Sánchez, sino contra Casado. La moción no es así, aunque lo parezca, y te lo explico. Vamos a ver, la moción es contra el psicópata de la Moncloa, y las barbaridades que está haciendo este país. Otra cosa distinta es que Casado se ha rogado, porque es un blandito, es la típica representación de la derecha cobarde, y haya dicho que él no va. Y además lo dijo a los 15 minutos, sin pararse ni un segundo en sopesar los pros y los contras. Si es que no hay por dónde cogerlo a este muchacho, lo que digo, es un rajoybiz. Entonces, ahora sí es verdad, Marlaska en eso tiene razón, que una vez que este cobarde ha dicho que no, que no porque no sé, porque es para perderla, cuando, bueno, esto me recuerda las críticas que recibió Ciudadanos cuando teniendo, no tenía mayoría, pero que nadie entendió por qué nunca presentó una moción de censura en Cataluña contra el Gobierno. Pues aquí hay tres cuartas de lo mismo. Aquí lo que se trata es de hacer un pliego de cargos contra las canalladas que están haciendo esta gente, que nos están llevando a la ruina y han llevado a la muerte a más de 50.000 personas. Pues veremos lo que ocurre en septiembre con esa moción de censura. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos atendido en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.